Y habían tiempos que nos divertíamos, me llevaba a cazar y pescar dependiendo de la manera que me estaba actuando. Lo mejor de mi parte salió cuando yo era sometido. Y lo peor, yo lo digo lo peor, lo peor de mi padre salía cuando yo estaba tratando de pelear contra él y ser un rebelde. Y yo tenía miedo, pero no tenía miedo. El miedo todo está en mí. Yo recibo lo que yo pido. Y así que yo he aprendido, si tenemos miedo de su disciplina, nunca vamos a tener que verlo. El miedo es sano, porque si yo tengo miedo de que él no está jugando juegos, entonces yo voy a tener a un padre que se está divirtiendo conmigo. Y así es como yo soy con mis niños, soy divertido hasta que se comparten como unos locos. Y yo tengo un poco de loco adentro de mí también. Podemos hacerlo locos si quieren, no quiero serlo, pero si quieres, yo me quiero divertir. Nomás depende. Así que hay que ver el contexto de aquí. Es como si deberías de tener miedo porque yo tengo el poder del infierno y la muerte y la tumba, pero yo no quiero lastimarte. Esa es tu decisión. Si tú me tienes miedo de la manera correcta, no vas a tener que tenerme miedo de la manera incorrecta. Se escucha algo extraño para gente que no tiene un padre. No ha tenido padre, vamos a hablarlo también. No tengas miedo así. Más vales vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera puedes que me confiese delante de los hombres. Yo también lo confesaré delante de mi padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante del padre que está en los cielos. Pero si tú no le tienes miedo, si no te importa una cosa de consecuencias, castigo, infierno, entonces este es tu problema. Y yo nunca he visto a una generación más como este día al concepto del infierno en la tumba. Le tienen miedo a Netflix, a Harry Potter, todas las cosas malas que están viendo la gente. Que ya ni tienen miedo la gente. No teníamos eso. Yo creciendo ya, no como ahorita. Cuando predicaban del infierno teníamos miedo. Cuando yo era un joven me daba miedo. Me tenía muchos años antes de que me enamoré con Dios. Me salvó de mucho dolor. Y así que hoy quiero hablarles de unas bendiciones que dan miedo. Porque tengo muchas bendiciones por tener miedo. Tal vez no las llamamos bendiciones, pero ahora las veo para atrás y son bendiciones. Hay cosas que yo tenía miedo y qué bueno que sí tenía miedo. Porque he visto mucha gente no tener miedo y sus vidas están muy arruinadas. Tú lo entiendes cuando ya creces y lo entiendes cuando eres un papá. No lo entiendes cuando eres un joven. Ni entendemos a nuestro Padre que está en los cielos también hasta que tú crezcas. Esto de madurar. Todos díganlo en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Gracias por levantarse conmigo. Gracias por alabar. Dios es bueno. Pues bendiciones por el miedo. Bendiciones por el miedo. ¿Sabes qué? Me querían asustar en el Home Depot y el Lowe's. Voy a hablarlo también. ¿Me quieres asustar? Yo te voy a asustar también. Yo también puedo jugar este juego. Yo le tengo temor al juzgamento de Dios al 100%. Es real. Sé que Dios no juega a juegos. Él tiene misericordia y gracia. Pero lo sigues negando. Va a haber juzgamento para ti. Y ese juzgamento da miedo. Está bien de decirlo así. Da miedo como la cárcel. Da miedo como una silla de electricidad. ¿Se recuerdan cuando decían eso en los días antiguos? Era una manera muy fea de morir. Ahora no te dan una inyección. No sé si es mejor. Pero da miedo pensar de los castigos. Y muchos de nosotros que no estamos en la cárcel. Si nunca has estado en la cárcel. ¿Cuántos de ustedes nunca han entrado a la cárcel? ¿Sabes por qué? Porque tenías miedo. No porque lo pensaba. Porque yo pensé de ir a la cárcel unas veces. Yo consideraba antes, Mateo. Hoy yo siempre decía. Hoy es un día bueno para ir a la cárcel. Y hoy dije. ¿Sabes qué? Me gusta mi cama. Me gusta mi comida. Ok. Lo voy a soltar. Pero el castigo, el castigo, el dolor, me ha mantenido de muchos problemas. Lo he aprendido desde un joven de tener miedo de muchas cosas porque me ha mantenido protegido. Me ha protegido y me ha bendecido. Tengo miedo de negar a Dios y ser negado por Dios. Y está bien familia, visitantes de tener miedo de unas cosas. Y es malo de tener miedo a otras cosas. Yo no tengo miedo de los esqueletos. Hombre lobos. Es una cosa inmensa de poner enfrente de tu mierda. Un hombre muerto no puede pelear. Son huesos. Sus huesos no dan miedo. Ahora si se estuvieran moviendo, pues ahora sí tengo miedo. Hombre lobos, brujas, no les tengo miedo. Tengo poder sobre todo eso. La mitad ni es real. Y la mitad sí es. Las brujas sí son real. No tengo miedo de bombas, pistolas, ni navajas. Le tengo temor a mi señor todopoderoso. Más preocupado de lo que él piensa de mí que cualquier otra cosa que da miedo aquí en el mundo. Y si cuando tú te decides, te importa más lo que piense Dios de ti que cualquier otra cosa. Él te da poder para pasar las tormentas difíciles. Él no te da algo en tu panza, no importa lo que tú pienses de mí. Y me importa más de lo que piense Dios de mí. No puedes lastimarte, no puedes tocarme hasta que él te dé permiso. Me importa lo que piense Dios de mí. No puedes salvarme, no puedes hacerme perder. A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Todo es lo que importa. Es una cosa extraña de tenerle miedo a Dios y saber que él me ama al mismo tiempo. Es una cosa extraña de tenerle miedo y no tenerle miedo. Lo entiendo porque he tenido un padre aquí en el mundo. Lo entiendo, pero mucha gente no lo entiende. Mucha gente, afortunadamente, por casas que no han tenido un padre bueno. Hasta que los padres que están en la casa no eran padres buenos. Tal vez no eran padres conscientes. Y mucha gente no puede tenerlo en su mente de la idea de tenerle miedo a Dios y no tenerle miedo. La única cosa que tú piensas de Dios es abusivo, absente. Porque tú piensas de un padre que no puedes imaginarte, de un padre que te puede disciplinar y también ser bueno contigo. Porque te han abusado, te han lastimado. Y mucha gente han estado doloridas hasta este día en su camino con Dios porque no tienen conexión a un padre aquí en el mundo. El amor de Dios para mí no cambia su naturaleza. Es algo que tenemos que entender. El amor de Dios para mí no cambia su naturaleza. Su naturaleza santa no lo cambia. Tiene una casa santa y sus niños sí van a vivir en su casa. También tienen que ser santos. No importa un padre santo. No deja que sus hijos se lastimen en su casa. Dios no pone a la gente que ama a Satanás en el cielo. Y dice, no más hay que portarnos bien con los ángeles. Él es santo y su naturaleza nunca cambia. Y su amor para nosotros también nunca cambia en lo que él es o lo que él deja pasar. Yo les digo que lo que hace su amor se muere para nosotros. Pero no cambia. No compromisa. Él toma nuestro lugar y nos da la oportunidad de ser salvos. Pero él no se lleva a los pecadores al cielo. Él no se lleva a gente mala en el cielo a su casa. Su lugar es un lugar seguro igual como en tu casa. Y él nunca va a dejar que sus niños sean rebeldes. Él no va a dejar que te quedes ahí hasta que él te, hasta que te, hasta, aunque él te ame. Y si eres un rebelde, él te va, te va a correr. Tienes que tenerle miedo. Es algo sano. El problema que yo veo con muchos creyentes y cristianos hoy es que no tienen miedo de hacer un error. Ya no tienen el miedo de pecar. Y ya no creen que Jesús está viendo sobre sus hombros. Ni tienen miedo de ir al infierno. Oh, yo sí tenía miedo creciendo. Yo tenía mucho miedo de ir al infierno. Piensan de que si están mal, nomás les va a decir algo en el día de juzgamento. Y que Dios les va a dar un pase libre aquí en el miedo. Y ya no tiene miedo la gente de este día moderno, de la gente de la gracia. Porque Dios ya no está apedreando a la gente como en el Antiguo Testamento. Así que la gente piensa que está bien y es triste que la gente tenía que ser apedreada para darse cuenta. Que estaban haciendo algo mal. Y hay mucha gente que piensa que tienen un pase libre. Nomás porque cuando Dios deja que algo malo pase, siempre tienen problemas. Y están haciendo algo bueno. Les da algo. Porque Él deja que llueva sobre los justos y los injustos. Le da bendiciones a la gente que no es de su casa. Porque sí es nuestro Padre. Y así que, si es verdad, si tú nomás te das cuenta de tus cosas malas en el día de juzgamento, qué triste porque ya es tarde para arrepentirte. Y así te estás esperando para ser corregido, ya va a ser tarde. Ya no tiene punto. Yo creo que hoy es un día bueno para darte cuenta de lo que está mal y arreglarlo mientras que tengamos el tiempo y tengamos opciones para ser salvos y arrepentirnos. Y hay mucha gente que no le importa, no lo consideran. No tienen miedo de Dios ni miedo a las consecuencias de Dios. Y por eso estamos tratando de buscar a Dios después del reporte del cáncer, después de la muerte de la persona, de nuestra familia, o después de un accidente. Siempre queremos la salvación en el último momento. Vivir hasta que, ups, me cacharon. ¿Cuánta gente han ido antes de un juez y han dicho que fue accidente? Me maravilla cuando tú cambias tu historia, cuando te cachas. La versión real no sale hasta el día de juzgamento porque se ve tu estilo de vida hasta el día de juzgamento. Todos van a actuar como que no lo hicieron a propósito, pero ahora es el tiempo de tener miedo. Deberías tener miedo ahorita mismo antes de que la trompeta se suene, porque puede ser en tres, dos, uno. Y no tienes miedo. Vas a tener miedo después que lo escuches, pero no va a importar ya, porque hemos perdido nuestro miedo sano de Dios. Nuestro temor, nuestra nación, nuestras familias. Los padres no pueden correr su casa porque no han estado corriendo, no han estado con su Padre Celestial. Los hombres no lo han tenido y no saben cómo hacerlo. Ahora las mujeres son las que corren las casas porque los hombres no saben cómo amar y cómo dar miedo. No más dan miedo o no más no están ahí. Son los dos que necesitas, lo que Dios quiere. Y tú puedes ser los dos porque nuestro Dios es los Hebreos 12 y 7. Si tú soportas corrección de Dios, por cuál hijo está ahí que él... Si soportas la disciplina, Dios los trata como hijos porque el hijo a quien el Padre nos disciplina, pero si les dejas disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no de hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Padres, corigen a los niños. No estés en shock cuando tu padre te corrige. Tenemos muchas mamás haciéndolo. ¿Dónde están los hombres? Padres son los que corigen. Y yo tenía miedo de mi padre. La única razón que yo tuve miedo a mi mamá de cinco pies es cuando ella me decía, ya va a venir tu padre y se va a dar cuenta. Y yo decía, oh no, por favor mamá, no le digas lo que digas, no le digas a mi padre. El poder de mi mamá venía de mi padre. La iglesia tiene poder. Porque viene del padre. Yo sé que no doy miedo. Yo sé que no más soy un hombre. Yo sé que hago errores. Y yo sé que tú piensas que no deberías de tener el miedo. Estás correcto. Deberías de tenerle miedo a quien me llamó. El que se está casando con mí. El que me ha dado la unción. No me tengas miedo a mí, sino darle miedo al quien me ha mandado. El que me está usando. A ese deberías de tenerle miedo. Yo crecí con el miedo del pastor y de los ancianos de la iglesia. Y porque yo sabía que yo era la gente de Dios. Y tú no tocas a la gente de Dios. Ahora es lo que ellos predicaban antes. Ahora en estos días los pastores no queremos predicar de nosotros mismos. Pero yo soy el único que no hace. Así que tengo que hacerlo. Y yo lo voy a hacer un poco hoy. No tengo otra opción. Así que la Biblia dice aquí en Nuevo Testamento de Hebreos 12. Versículo 9. Tenemos padres terrenales que nos corigen. Les damos su respeto. Pues qué raro. Yo pensé que nos enojábamos y nos íbamos. No, el respeto viene con tu niño, de tu niño, cuando tú le das disciplina. No por el abuso. Conexión no es disciplina. No, disciplina no es abuso. Si tu meta es de corregirlo, no lo puedes hacer cuando estás enojado. Tienes que sacar todo ese enojo y calmar lo que se pueda. Sé que es difícil. Soy una cabeza caliente también, pero tenemos que asegurarnos que hay conexión en la casa. Porque es lo que produce respeto. Te voy a decir, no respetan al hombre que no se levanta por lo correcto. No puedes respetar a un hombre que no tiene paredes. No puedes respetar a un hombre sin autoridad. No puedes respetar a un hombre que no tiene plan. No puedes respetar a un hombre que no sabe dónde va, en su familia, y todo lo que pasa en tu casa. No te dan respeto. Si tú quieres respeto, tienes que tener un plan para tu familia, para tus niños. Haz líneas y estructuras. Mientras lo que tú vivas aquí va a ser de esta manera. Y yo lo estoy haciendo porque yo te amo. Todo lo que hacemos es por el amor. No más asustamos a los niños porque es la única manera que hablan. Los niños hablan el lenguaje de dolor. No hablan el lenguaje del amor. Yo he tenido a mis niños decirme que me aman y luego se rebeldes todo el día. No es porque no me aman, sino es porque su amor es inmaduro, que no es poderoso suficiente para hacer todo lo que necesitan para amarme apropiadamente. Y si cuando somos maduros, necesitamos consecuencias, miedo. Necesitamos que aprender mientras estemos jóvenes. Hay unas cosas que van mal y duelen. Esta es la voluntad de Dios. Versículo 11. Hebreos 12, 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Unos jóvenes que quieren decir amén. Niños que hicieron, anoche sí me dolió. Si no da tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Me gusta la palabra entrenar porque no es nomás una cada tres años, sino entrenar es constante. Entrenar es todos los días. Tú vas por las mismas líneas y tú no cambias o te vas porque muchos niños no tienen consistencia de su padre. Y luego de acuerdo no da gozo en el presente, pero sí va a producir ayuda en el futuro. Dios nos da un miedo sano, en mi opinión. Su conexión sobrenatural nos deja estar enfermos, ni sabemos por qué. A veces no más es que estás enfermo, a veces es que no deberías estar enfermo. Estás tomando vitaminas, está usando tomándome mi agua y todavía no puedo. Y a veces estás pecando y Dios quiere despertarte. Es emocionante cuánto estás orando cuando estás enfermo. No es como el problema cuando estás viendo a Jesús por ayuda. Dios va a dejar que llegue famina. Se te va el dinero, se te va la comida, te da miedo de no tener suficiente provisión. Dios deja que venga eso para despertarte. Dios usa corrección. Dios va a dejar que te lastimas que vengas de lo nada para despertarte. A veces es para crecerte y a veces es para ayudar, salvarte. Pero para mí los dos son igual, porque si no estás creciendo no eres salvo. Pero Dios trabaja en lo sobrenatural para corregir a esos quienes Él ama. Si nunca has sido corregido, Dios no te ama. Así es como Dios le enseña el amor a nosotros para ayudarnos y despertarnos. Tal vez se le va a dejar que Satanás nos ataque por una temporada si se necesita que pasar. La Biblia lo habla en 2 Corintios capítulo 5. Que Él le entrega a Satanás a la gente para que le tormente la carne de alguien para despertarlos. Y tal vez van a necesitar 5 años para que regreses a la iglesia. Pero cuando vengas a la iglesia un día, no sé cuánto infierno tienes que pasar antes de que te alejes del infierno. A veces Dios te va a dar una prueba. ¿Han escuchado de cielos en el mundo? Tal vez del infierno. Porque a veces el infierno viene aquí al mundo. Y necesitamos a los dos, al cielo y al infierno. Queremos que el cielo venga. Pero a veces necesitamos que el infierno se levante para despertarnos. Por ahí los otros dos no lo hablamos mucho y vamos a hablarlo más hoy. No se ve mucho y yo creo que nos anda lastimando. Hay que ir con la palabra Proverbios 29 y 15. La 29 y 15 de Proverbios. Lo siento, está en la Biblia todavía. Todavía no lo sacan. La vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho con sentido a avergonzar a su madre. No eres una esposa buena si no estás tratando de ayudar al padre. Hay muchas mujeres hoy que no dejan al padre corregir a los niños porque las han abusado. Si te han abusado, te lo debes a ti mismo. Decir, no puedo dejar que me abuso. Arruine a mis niños. No puedo dejar que me abuso. Chifle a mis niños. No más porque yo fui abusivo. No significa que mis niños tienen un pase libre. Porque tú vas a corregirlos. Y esta generación, si te abusaron. Y sabemos que el castigo en los días antiguos, tal vez te pegaban de más o tal vez más enojado. Pero lo vamos a corregir. Y ahora todos tienen sentimientos lastimados. Y todo está en la zona está arruinada porque no tenemos padres en las casas corregiendo a los niños. Mujeres, tienes que trabajar con tu esposo, esposos y esposas para disciplinar a los niños que tienen. Ya tenemos muchas familias mezcladas. El padre está con una mamá con niños y no te tienen miedo. Tenemos que averiguar todo esto. Nuestros niños necesitan corrección. No voy a ir en detalle porque cada caso es diferente y cada situación es diferente. Pero tú ves el punto. Versículo 10, cuando los limpios son mucho, mucho es la transgresión. Malos juntos se verán la ruina de ellos. Corrija a tu hijo y te dará descanso. Descánsalos. Tienes que usar a alguien. No puedes usar tu mano hasta contra las reglas. Por eso la Biblia dice que corrijen. Muchos de ustedes no tienen descanso con tus niños porque tú no los disciplinas. ¿Sabes que es difícil? Disciplinar a tu niño es difícil, pero no disciplinarlos es peor. Porque puedes descansar después. Esto es bueno. Puedo decirles, puedo ver que esto les gusta. Todos estos bebés están profetizando ahorita. Vamos a hablar de ser padres por un rato. Y sabes que hay una correlación entre nuestro Padre del Cielo. Si ayuda, se necesita este día. Si vas a tener descanso, luego 17 a 10 se corrijen a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No nos va a dar descanso, sino te va a dar alegría. Entonces, hermana Ruth, tus papás están bendecidos de tenerte porque tú los cuidas muy bien. Porque ellos te cuidaron a ti. No es algo hermoso. No puedo imaginarme ser un anciano y no tener a mi familia ahí para ayudarme. O paga muy bien de tratar bien a tus niños. Es bueno saber que no están locos e inmundos. Es una inversión muy buena. En el siglo XV, Proverbios 22 y 15, es algo extraño de tener miedo de una figura de autoridad. Es una bendición final. Tenemos otra, otro grupo de gente que Dios usa para alertarnos y corregirnos. Y deberíamos tener un Salmo 105 y 12. Cuando eran unos pocos hombres en poco, cuando pasaron por una nación a otra, de un reino a otro, no sufrieron un hombre que les haga mal. Que no toques a mis ungidos y no hagas mal a mis profetas. Dios dijo esto porque los profetas no aprendieron cómo pelear con espadas. Y no iban ahí matando a la gente que no les gustaba. Al contrario, los profetas eran matados por los demás. La gente odia al profeta porque les traen una palabra que no querían escuchar y los mataban. Así que Dios tuvo que poner un... Si tú tocas a mi gente, yo te voy a tocar a ti. Ahora mucha gente está siendo tocada por Dios porque estás contra el hombre de Dios o tal vez las mujeres de Dios en autoridad en tu vida. Y tú no sabes por qué no puedes tener tu... No sabes por qué hay huecos en tu cubeta. Porque tú has levantado tu boca y has levantado tu vida contra la gente de Dios. Y no estoy predicando sobre mí nomás. Yo soy uno de ellos. No sé cualquier iglesia, estés volviendo el niño, donde vayas y no te quedas aquí. No importa la otra iglesia. Si tú vas contra la gente de Dios, la gente ungida de Dios, Dios no te va a dejar que te vayas sin un castigo. Ahora el hombre de Dios tal vez no te va a hacer nada sino nomás amarte por tratarte bien. Pero Dios te va a agarrar en una manera y tal vez nunca vas a saber dónde viene. Pero yo te digo, es que está muy claro en las Escrituras de que Dios quiere que tengamos un miedo sano de su gente ungida. Primero Samuel y le dijo, Samuel, ¿por qué le haces caso a los hombres que David te quiere lastimar? Miren el versículo de Dios. Tú has visto hoy que te ha librado de su mano. En la cueva alguien dijo, uno de mis hombres dijo que te mate. Porque Saúl quería matar a David. Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque Él es el ungido del Jehová. No importa que arruinado estés hasta que Dios diga que Él no te cuide porque yo no te voy a cuidar. Yo voy a dejar que Dios lo haga. ¿Sabes quién edifica a los hombres ungidos que no están actuando bien? Dios lo hace. Yo no pelea con la gente que está ungida porque el que lo hace es Dios. Yo no voy a faltarles el respeto. Tal vez no estés de acuerdo. No voy a tratar de pelear o destruirnos. No voy a levantar mi mano y empezar a afectar a los ungidos de Dios. Esto me hace a mí el juez de quién puede ser el rey sobre mí. Y cuando tú eres el juez de quien te gusta y a quien no te guste, nunca te va a gustar nada. Nunca vas a querer una autoridad en tu vida. David tenía un corazón para Dios y le entendió autoridad. Va a haber gente que Dios levanta y va, aunque me gusten o no, yo no voy a alcanzar y tocar a la gente de Dios. Todo es por el Antiguo Testamento de Segundo Reyes 20 y 23, porque se levantaron a ir a Bethel. Unos jóvenes entraron por la ciudad y se burlaron de él. Gente joven. ¿Sabes cómo son? Están sobre TikTok y todo el internet. Están locos. Todo por un video. ¿Sabes qué es lo que han hecho los teléfonos de cámara? Los han volvido locos. La gente nunca lo hiciera, sino pueden ser virales. ¿Qué lo va a hacer solo y nadie toma crédito? Siempre lo hace porque lo puedes poner en línea. Este hurricán, Dios los bendiga, lo que pasó en North Carolina. La gente anda ahí mirando el agua entrar. Miren esto, miren esto. Pon tu teléfono en tu bolsilla y vive un rato. Tienen que tener atención por todo. Así que era un grupo de jóvenes, porque lo que pasa cuando los jóvenes se juntan es que todos siguen al montón. O sea, que lo triste de esto es que todos se caen juntos. Sigues a unos que están perdiendo y tú pierdes. Cobres con perdedores. Tú vas a ser un perdedor y la consecuencia que ellos tienen, tú la vas a tener. Se burlaron del profeta y pensaron que se iban a escapar con esto. Por cualquier otra razón, Dios dijo, hoy no es el día. No voy a dejar que pase esto. No sé qué pasó. Pero ese Dios, Dios dijo, ¿sabes qué? No vamos a hacer esto. La Biblia dice que el profeta se volteó, dice, me estás diciendo que es un pelón. Gente pelona aquí en el cuarto. Hermanos, hermanas, lo sienten, la presión hoy, te enojas un poco, ¿no? Estás pensando, tengo mi pelo que se está cayendo. Tengo 41, así que sabes qué piensas. 40 está jugando conmigo. 41 dice, todo se va a caer. Es triste que la gente dice, me gusta tu pelo. No me voy a dar un corte de pelo. Es lo que pasó. Tengo 41 años. Se llama, creo que Dios tiene mucho pelo. Mucha gente está pelona y, oh, man, no sé qué es lo que pasa con esta historia. Pero es lo que pasó. Ellos dijeron, oh, mira, cabeza pelona. Allá va el pelón. No sé por qué me estoy riendo, pero porque es algo menso. Pero, ¿qué estás haciendo? Llamando al profeta, cabeza pelona. Y no sé, leí unos teológicos y uno dijo que Dios estaba tratando, porque era un profeta nuevo. Estaba tratando de poner el externo de este hombre, que él sea alguien. Y creyó que era el tiempo incorrecto de tocar a alguien que Dios quiere levantar y lo tumbar. Y así que Dios iba a enseñar una lección. Porque la Biblia dice, según, en el 24 dice, y miró atrás y los vio y los maldijo. En el nombre de Jehová, no sé si dijo, ustedes van a estar maldiciendo. No sé qué dijo, qué pasó, cómo iba a saber que habían dos osos en el monte que quería comerme a sus niños. No quiero que el nombre de Dios tenga el poder para decir cuál es la maldición. Pero yo sé que hay tiempos donde tú los tocas. Ellos pueden decir, ok, pues yo no puedo pelearte, pero Dios puede. Te voy a entregar a Dios. Y yo creo que no debería tenerle miedo a Dios, sino tenerle miedo al Dios del hombre. Así que la Biblia dice que los dos osos salieron y se comieron a 42 jóvenes, todo un grupo de jóvenes. Fueron matados porque uno de ellos no se separó y hace los 41. Cuando tus amigos empiezan a decir, hay que hacerlo así, o hay que no hacer cosas de Dios, hay que hablar más del hombre de Dios y el reino de Dios. Tienes que separarte y correr. Y decir, no voy a meterme en parte de eso, yo no voy a tocar eso. Yo nunca he sido parte de algo como eso en toda mi vida. Yo crecí en la iglesia, respetando y teniéndole miedo al hombre de Dios. Me enseñaron desde una edad joven que tú no vas contra el hombre de Dios. Hasta mi único padre ni fue la iglesia y nunca pude hacerlo. Porque mi papá era un hombre. Y mi papá entiende la autoridad y mi padre entiende que si vas contra el hombre de Dios vas a ir contra mí. Y mi padre nunca dejó que pase, aunque no esté de acuerdo con todo. Yo sé que no estaba de acuerdo, lo escuché hablando con mi mamá. Pero él nunca iba a dejarme de faltarle el respeto a un hombre de Dios. ¿Sabes qué? Siento que he sido bendecido en mi vida. Porque nunca tengo que tener la experiencia de los osos saliendo en mi vida. Y una de las razones es porque yo siempre he respetado a los hombres de Dios. Y ungido de muchas mujeres de Dios, ancianas, que yo creo que Dios usa y habla entre ellas. Hay mucha gente que es el Antiguo Testamento. ¿Has leído Hechos 5? Te creeré. Pensate que nomás iba a dar Hechos 5, versículo 1. Un hombre llamado Ananíos y su esposa Zafira vendieron una heredad y sustrajo el precio. El problema es que ellos sabían y les trajeron parte a los pies de los apóstoles, actuando como si dieron todo. No lo dieron todo. Querían un poco para ellos, pero el problema no era lo que dieron, sino que era la mentira. Así que echaron mentiras a los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananíos, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu espíritu, tu corazón? No está enojado contigo. El Espíritu Santo está enojado contigo. Esto no está entre tú y yo. Muchos tienen miedo de los predicadores. No tengo poder. Pero el Espíritu Santo está aquí. Dios está con nosotros. Y Dios va a juzgar. Y no es de yo ser tu pastor. Es de Dios llamándome a hacer una obra para su reino. Y Él no va a dejar que la gente se meta en el camino de la obra que Él nos ha llamado a hacer. Hay unas cosas que cruzan una línea. Y en esta historia, el hombre de Dios discernió que esta gente echó mentiras. Hizo la pregunta, ¿por qué estás echándole mentiras al Espíritu Santo? Y alzándote parte de lo que diste. Este no es el espíritu de la gente actuando como que lo dieron todo, pero nomás traiendo la mitad. El primer juzgamento en el Nuevo Testamento de la Iglesia Nueva era la mentira. Y yo creo que Dios quería poner un standard para la Iglesia. Yo nomás estoy en serio hasta en la gracia antes de que en el Antiguo Testamento. Y tú no vas a echarme una escopida a esta Iglesia nomás porque yo me morí para ti. Todavía hay juzgamento en esta Iglesia. La Biblia dice que después del Espíritu Santo mató a Ananías y luego a su esposa, gran temor entró entre toda la Iglesia. Imagínate si uno de ustedes se muriera en ahorita. ¿Cuánta gente va a estar aquí el próximo domingo? Que si uno de ustedes sabe que es un rebelde, tiene una reputación para eso. Nunca horas eres malo con todos. ¿Qué si te levantarías ahorita y echarme maldición y te mueres? Yo trataría de resucitarte, pero no sé. No sé si funcionara. Tal vez no. Pero en ese momento, ¿sabes cuánto respeto va a haber para Dios en esta Iglesia? Es triste que cosas así pasan. Que tenemos que tener cosas así como muerte y osos. Es algo que Dios quiere, no lo que quiere Dios. ¿Tú crees que los padres disfrutan de disciplinar a sus niños? Los padres no quieren hacer cosas así. A veces es no más necesario de hacer cosas así. Déjenme voy a mi mensaje para no estar aquí todo el día. Ok. ¿Quieren tener miedo en octubre? Déjenme les digo que tengo miedo. Tengo miedo de drogas. Tengo miedo de morirme. Nunca las ha tomado. Nunca he jugado con las drogas. Yo he estado con mucha gente loca que sí lo ha hecho. A veces habla con uno que estaba adicto a las drogas. Qué bueno que ella no toma drogas. Y dije, sí, me salvó de las drogas. Gracias a Dios que nunca las tomé. He conocido a mucha gente salva que ha tenido una vida miserable por las drogas. ¿Me escuchas? Tú te quieres reír. Más te puedes reír. Te deja que el gozo del Señor esté. He visto a mucha gente salva que ha tenido vidas. Arruinadas. Qué bueno que he sido salvo. Y tengo una mente sana. Y que estoy bendecido. Y tengo un matrimonio. Y tengo familia. Y mi vida no es un choque. Quiero predicarles hoy que le doy gracias a Dios por el miedo de drogas que me entró a mí desde un niño joven. Estoy orgulloso que fue un pecado levantándome. Que es discutir todo lo que dice la Biblia. Yo tenía miedo de poner cualquier cosa en mi cuerpo que iba a cambiar mi vida. Y estoy orgulloso de que hoy nunca voy a tomar ninguna droga. Y nunca voy a saber cómo es estar adicto a ese mugrero. Estoy orgulloso de que mi padre me asustó en mi vida. Las drogas no juegan. Y las tienen ahorita y te matan en un segundo. Yo te digo a todos en este lugar. Gente joven que nunca la han tratado. Tienen la tentación. Nunca lo tocan. Nunca tengan miedo. Hasta la CBD. Me dan pastillas de olor para mi pescuezo. Tomo Tylenol porque yo quiero mantenerme. Sé que hay muchos pastores que tienen drogas dadas por el doctor y pierden su familia. Y si juegas con las drogas. Yo tengo miedo. Y estoy orgulloso que les tengo miedo. Y no tengo vergüenza de tenerles miedo. Tengo miedo de la pornografía. Qué bueno que les tengo miedo. Yo literalmente les tengo miedo. Y yo sé lo que hace. Yo sé que si te quedas con esa dieta. O no te puede llevar. He visto a los hombres. He escuchado. Yo sé del peligro. Yo no nomás tengo cuidado. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Desde ir al infierno. Y si el rapto toma lugar. Y estoy en mi teléfono mirando la pornografía. Y es una cosa buena. Porque la pornografía me lleva a un camino. Que me va a matar a mí. Va a matar mi matrimonio. Y mis niños. Yo tengo miedo. Y estoy orgulloso que le tengo miedo. Puedes decir que soy débil. Pero me ha bendecido. Tengo miedo de amigos del mundo. No significó nada malo. Pero les tengo miedo. Amigos cercanos del mundo. No puedes salir del mundo. Vas a vivir en él. Tengo miedo que mi mejor amigo sea del mundo. Y no tener fe. No caminando con Dios. No ir a la iglesia. Tengo miedo de eso. Yo sé del poder. De los grupos sociales. Dicen que el grupo social puede librarte de las adicciones. Mucha gente no puede salir de la adicción. Porque no tienen a alguien que cree que los grupos sociales son poderosos. Pueden librarte. Y pueden hacerte alguien nuevo. Tienes que tener miedo. De que con quien te junta. Te estoy orgulloso. Que mi pastor estuvo en el púlpito. Dijo. Hombre joven. Tú no te vas a hacer amigo con gente del mundo. Corre de ellos. Y líbrate. Y entra a la iglesia. Estoy orgulloso. Que no tengo mejor amigos en la JESCO. Porque yo estoy en el reino hoy. En este día. Porque nunca tuve un amigo muy grande en mi vida. Para quitarme mi camino con Dios. Hay muchos que van a tener que confiar en mí. Porque no sabes de lo que estoy hablando. Tienes que vivir. Nunca creciste en la iglesia. Y sienta la pelea que tengo. Le doy gracias a Dios. Que tuve miedo de un hombre de Dios. Que me miró en la cara. Y dijo. Que no te juntes con gente así. Me ha bendecido. Llámame loco. Pero estoy siendo bien hoy. Porque escogí mejor amigos. Sí. Se queda miedo. Comida. Rápida. Me da miedo. Me da información. Me hace sentir mal. Y no dormir bien en la noche. Están poniendo todo tipo de mugreros. Nuestra comida. Poniendo drogas adictas. Adictivas. Parece mucho dinero. De nosotros. Tienen billonarios. Y nosotros pobres. ¿Cómo nos vamos a despertar? Que este mundo nos quiere matar. Porque están tratando de salvarse ellos mismos. Y así que. Tengo más y más miedo. De la comida rápida. Se cayó. Aquí es donde está la iglesia pentecostal. Que está batallando. Puedes practicar el alcohol y drogas. Pero batalla con azúcar. Salte de aquí. Tú. Además. Tienes más adicción. Sobre la cocaína. Porque la rata va con la. Más con el azúcar. Que la cocaína. Ya tengo miedo más a las. A la azúcar. Porque no podemos caminar. Tres milas. Porque este sistema del mundo. Y la comida rápida. Nos anda matando. Y deprimiendo. Hermanos. Salte orgulloso de ti. Estoy muy orgulloso de ti. Por cambiar tu dieta. Por perder 90 libras. Sin drogas. Sin ninguna cosa. Sin cirugía. Dijo. Yo voy a cambiar lo que pongo en mi cuerpo. Y el señor me ha bendecido. Si él lo puede hacer. Si otro mal lo puede ser. Yo también lo voy a hacer. Se ve mejor. Se siente mejor. Hasta ahora tiene novia. Dios puede hacer cualquier cosa. Si tú cambias tu vida. Quédense con mis mujeres. Quédense conmigo mujeres. Hay que cambiar la iglesia. Se pueden hablar después. Tienen que pelearse con la otra primero. Hasta dicen que se ve bonita. Uno de los hombres dice. Yo vi sus pictures. Dicen que es bonita. Hey Saúl. Te veo Saúl. Dicen que están preparando comida los lunes. Pero están preparando matrimonio los lunes. Estoy orgulloso. ¿Sabes por qué estoy hablando de esto? Porque mi padre. Nunca nos dejó tener comida rápida en la casa. Ahora dice que es algo extraño. Aquí en los Estados Unidos. Pensaban que mi padre era un loco. Cuando iba a la casa de mis primos. Ellos tenían nieve en las freezers. Y yo nunca lo he tenido toda la semana. Y ellos comían todo lo que querían. Ok. Y decían. Kurt, ¿quieres un sandwich de ice cream? Y me decía. Tres o cuatro, por favor. Tres, cuatro, por favor. Por favor. Había veces que yo literalmente tenía que venderme nieve de la casa de mi tía. Cuando no miraban. Yo iba a su refrigerador. Y yo iba a las esquinas. Y comer nieve. Porque nunca podía hacerlo en mi casa. Mi papá tenía una regla. Y mi padre decía. Vamos a comerlo. El domingo. Él decía. Y cada domingo comprábamos una cubeta de nieve. Y lo hacíamos durar por una semana. Él tenía este principal. Él decía. Yo he visto a la gente correr comida rápida. En su vida es mala. Y así porque nosotros no tenemos más cuidado. Desde que no queremos tener una vida mala. Que no ser como los primos y los amigos. Y mi padre le hacían burla. Como el padre malo del ejército. Pero yo era el niño más flaco y sano. Viviendo bien. Y jugando deporte. Porque mi padre me dijo. Ten cuidado lo que tú pongas en tu boca. Estoy orgulloso que yo tuve miedo. De eso tal vez es un tiempo bueno. Para tener miedo. De la manera que el mundo quiere correr nuestras vidas. Y mandarnos a nuestra tumba. Rápido. Y ha durado toda mi vida. Porque yo no sé. Tal vez hace 10 años. Fue una adicción. Dejamos las sodas. Yo estaba adicto a las Dr. Peppers. Sé que a muchos de ustedes les gusta cuando hablo de jugar tenis. Es un deporte de hombres, Mateo. Lo siento. Es algo difícil. Ustedes han tratado. ¿Cómo haces eso? Sí, es un deporte muy difícil. Y tomábamos una Dr. Pepper de 20 onzas. Tenía mi carro. En mi casa no podíamos tomarlo. Tenía que meterla a escondido. Hasta 16 no podía estar alrededor de mi padre con una Dr. Pepper. Así que estoy orgulloso que mi papá me hizo tener miedo. Porque lo ando pasando a mis niños. Y yo siento que me va a bendecir a mis niños por el resto de sus vidas. Estoy orgulloso de que yo tenía miedo de mi pastor. De asegurarme que no me case con alguien que no sea de Dios. Me asustaban. Estoy orgulloso de que tuve miedo. ¿Sabes por qué? Déjame y llego a esto. La razón por qué estoy orgulloso de que tengo miedo es porque era inmaduro. El único lenguaje que yo hablé era miedo. Y cuando tienes miedo tú quebras tu vida por cada decisión que tú hagas. Y decimos que debías de enamorarte con Dios. Mucha de la gente que hacen decisiones por el matrimonio antes de Dios. Entonces de que te estás agarrando antes de Dios es miedo. Te digo que el miedo es el principio de sabiduría. Fe es el fin de la sabiduría. La fe es lo que necesitas cuando no sabes qué hacer. Pero el miedo es el principio de cosas. Miedo no es la mejor manera de caminar con Dios. Es la primera cosa que haces cuando caminas con Dios. Y tenemos que ser maestros de tenerle miedo a Dios antes de poder amar a Dios. El amor de Dios va a venir y vas a tener un amor para Él un día. Cuando tú te des cuenta y le tengas miedo y le das respecto. Como el único Dios viviente y santo de todo el universo. Y cuando sabes que Él es el Rey de Reyes. Y que yo nunca voy a ir contra Él. Tú vas a empezar a servirle con miedo. Y luego vas a darte cuenta que tú lo puedes amar también. Y que Él te ama. Estoy orgulloso que lo pusieron en mí. Ten cuidado con quien te case. Case con alguien de la iglesia. No nos divorciamos. Qué bueno que me lo pusieron. Estoy orgulloso que se fue. No lo hiciste. No estoy predicándote. Estoy hablando de los jóvenes. Qué bueno que Dios lo puso en mí. Estoy casado con alguien que está sirviendo a Dios. Y no nos vamos a divorciar. Sé que es algo loco para ustedes. Pero lo he dicho muchas veces muy inmensamente. Como un menso a mi esposa. Y lo hemos hablado. Pero el diablo me ha echado mentiras de esta palabra. Y lo peleé cada vez. Porque cuando yo estaba creciendo tenía miedo. Y lo pusieron en mí desde niño que no nos divorciamos con todos los problemas de mis padres. Nos han divorciado y hasta en este día están casados. Y lo pusieron adentro de mí desde niño que nunca me divorcié. Y qué bueno que me lo pusieron porque cuando no tenía un amor para ella tenía un miedo de Dios. Y este miedo me ha salvado cuando era un menso. Y no tenía amor para Dios ni para mi esposa como debería. Estoy orgulloso que el miedo estaba en mí. Yo me arrepentía muy mal si yo hiciera esas cosas malas. Pero el miedo me ha protegido. Estoy orgulloso que estaba desde mí que hacer fiel en la casa de Dios tener un pastor en nuestra vida. Estoy orgulloso que me lo metieron. Porque desde esos días hasta este día estoy en la iglesia. Tengo miedo que el rapto hoy tome lugar en un domingo. Yo tuviera miedo en lo que esté dormido. Y el único día no sé por qué Dios lo hiciera para mí. Es algo malo que está dormido. Tómalos, tómalos. Llévenselos a todos. Pero todos lo pensamos que así iba a ser. Pero sabes que yo tengo miedo de eso. Yo quiero profundamente en mi espíritu que hay unas cosas que tú no juegas con Dios. Y ir a la iglesia es uno. Y no voy a perder la iglesia al propósito. Nunca lo voy a hacer por el placer. Nunca lo voy a hacer sin ninguna razón. Y esto fue metido en mí. Porque ha habido días que mi amor para Dios no era justo. Pero mi miedo sí estaba. Y me levanté y me forcé a mí mismo a ir a la iglesia cuando estaba enojado. Pero cuando fui a la iglesia el amor de Dios empezó a moverse. Y la presencia de Dios empezó a mover. Y estoy orgulloso que fui a la iglesia con el miedo de Dios. El miedo es la seguridad cuando el amor no está ahí. No te enojes cuando tengas miedo de Dios. No te alejes del miedo. Lo necesitamos. Sé que tal vez estás pensando. Podemos sobrevivir todo esto que he predicado. Sí, me arruino. Sí. Pero sobrevivir es lo más miedoso. Da miedo igual. En las noticias han hablado de tres gentes que fueron de una pipa de aceite abajo del agua y los agarró y no más uno sobrevivió. En el medio de todo respirando aceite dos murieron y no más uno tuvo que gatear millas. No pudieron rescatarlo. Lo abandonaron. Él sobrevivió. Sobrevivir todavía da miedo. Escúchenme. Tal vez puede sobrevivir. Pero todavía da miedo. Tal vez hay que no más tenerle miedo a Dios. Como quiera vas a tener miedo. Te voy a decir que da miedo. Ignorar a Dios. Tener todo tipo de dolor y no puedes dormir el resto de tu vida por las decisiones que has hecho. Si quieres tener miedo hay que tenerle miedo a Dios. Voy a decir que voy a tenerle miedo a algo. Voy a tenerle temor a Dios. Sus maneras de sus leyes. Voy a hacerlo en la manera de Dios. Lo que Él me diga lo voy a tener profundamente en mi espíritu. Tengo que apurarme para hacerme todo agradecido por mis miedos. Estoy bendecido de tener padres. Un padre fuerte. Un pastor fuerte en mi vida. Creciendo porque me han asustado cuando yo estaba creciendo. Yo sé que dijeron que hay que hacer cosas por miedo. Y unas cosas que hice porque tenía miedo. Y estoy orgulloso que no me espere que el amor esté en mi corazón. Para Dios, para hacerlo correcto, estoy orgulloso que el miedo me protegió. Me mantuvo en el camino perfecto hasta que yo pude crecer y poder ver por mí mismo. Que me estaban enseñando. Debería estar en mi corazón. Pero no estaba. Pero no importa porque me bendice como quiera. Debo decirle, Dios, aunque lo hagas por miedo o amor, la recompensa es igual. No hacer drogas, aunque tú ames a Dios, nomás te da miedo. Tú recibes lo mismo. No estás adicto. ¿Ves? Yo nomás lo hago cuando me enamore con Dios. Eso es algo loco. O sea, una persona muy arruinada. Hay unas cosas que tienes que hacer antes de amar a Dios. Y eso es que tienes que tenerle miedo a las consecuencias. Nomás como tú haces todo lo demás en el medio de cualquier otra ley. Si hay leyes de hombres, hay unas leyes de Dios que tú tienes que tener. No importa lo que esté pasando. No voy a hacer eso. Yo tengo miedo de las consecuencias. Ustedes saben que Jesús no deshizo de la ley. Él cumplió la ley. El punto es de que si tú tienes miedo al castigo, nunca vas a quebrar la ley. Y vas a tener a Dios en un lugar malo. ¿Cómo puedes tener amor con algo que sigues ofendiendo? Tienes que tener miedo primero para tener una relación. Para crecer ese amor con tu Padre Celestial. Mi Padre nunca me dijo que viva bien porque Jesús me ama. No era un líder cristiano. Él me dijo que esté bien porque hay bien y hay malo. Y si tú vives bien, vas a ser bendecido. Si vives mal, vas a ser maldecido. Y estoy orgulloso que tuve un Padre fuerte. Nunca pude entender muchas veces las enseñanzas del amor, pero entendí las enseñanzas de la faja de mi Padre. Él me dijo que vaya y agarre un cinto. Agarraba el más grande que me iba a noquear. No lo hacía, pero se sentía así. Hubo el que era muy flaco, que dolía muy feo. Y mi Padre me decía que vaya y lo agarre. Y esto me habló. Y muchas veces yo pensé que fue una tentación de pecar. Y me acordé de lo que pensaba. Si me cachaba y mi Padre me decía, Hijo, puedes hacer unas cosas atrás de mis padres, pero un día te voy a cachar. Y él dijo, te voy a dar, te voy a pegar con este cinto como si lo has hecho por mucho tiempo. Si lo estaba haciendo por mucho tiempo. Estoy orgulloso cuando veo para atrás. Antes estaba enojado, estaba muy enojado que hacía mi Padre actuar como mi Padre era malo. Y hasta estos días, lo hacemos con los pastores. Eres una persona inmadura. No vas a trabajar conmigo así. Ha funcionado por los años, pero ya estoy madurando. No tengo miedo a tus palabritas. Voy a hacer lo correcto para ti. No importa que enojado estés conmigo. Tal vez no te vas a quedar aquí, pero vas a irte a otra iglesia. En lo que tú vas al cielo, no me importa si estás aquí. Tuve un hombre una vez decirme que tenía tres pastores. Dije, hermano, no puedes tener tres personas y decirte qué hacer con tu vida y guiarte. Él se enojó conmigo y estaba muy ofendido. Se fue de la iglesia. Y luego lo vi en la conferencia de hombres. Le dije, hey, se ve que estás bien. Y fui con uno de mis otros pastores y nomás ahora tengo un pastor. Y sabes qué. Ese fue mi consejo. No te quedas en mi iglesia. No importa si te quedas aquí, si estás en el reino. Ves, no es de ti estar en esta iglesia, sino estar en el reino y estar con Jesús. Tal vez te puedes enojar con tu padre y todavía vas a estar bendecido. Y tuve la revelación por todo esto. Había gente enojada conmigo que tal vez va a ir al cielo. Porque luego decir lo que no quieren escuchar. Tal vez nos van a quedar aquí porque sabes que es el orgullo. No pueden estar aquí y decir que estoy correcto. Pero van a aprender. Y yo creo que mucha gente cuando son corregidas tal vez van a ir a hablar mal de mí como unos niños de sus padres. Pero no te dicen nueve de diez veces cuando uno dice que sus padres eran malos. No me los cacharon y querían tener. Ahora sé que hay padres abusivos. Pero los niños siempre están buscando la manera de escapar. Y dicen la misma cosa con mi padre. Para estar más grande ya entiendo que soy una persona madura. Y estoy agradecido. Después de veintidós años de ministerio. Todo mi tiempo de mi vida está ayudando a la gente. He escuchado muchos repetimientos de la gente que quisiera ir para atrás. Y deshacer cosas malas. Cosas que mi papá y mi pastor me ayudaron. Y cuando escucho los testimonios le digo gracias a mi padre. Cuando hablo con una doctora adicta a las drogas. Le digo gracias a Dios por mi padre. Con lo orgulloso que mi pastor me asustó con el infierno. Cada tres semanas del pulpito. Tengo miedo al alcohol. Drogas le digo. Tengo miedo a muchas cosas. Porque mi padre me dijo que si tú lo haces. Te voy a castigar. Te voy a pegar. Y hacerte manejar. Ese carro amarillo. Tienes que manejar un carro feo. Era peor que un. Que él me pega. Nomás pégame padre. Déjame manejar el Corvette. Nunca me dio un Corvette. Pero si tenía un Mustang por un rato. Y luego me quejé. Porque no tenía aire. Y mi papá lo vendió. Y fue la decisión peor de mi vida. Pero ese fue mi castigo. Mi papá me daba el carro más feo. Y ellos tenían trocas bonitas. Yo iba con un carrito feo. Y esto era en el campo. Y él. Mi papá vendía carros. Y compró un carro de un campo. Y tenía zacate. En el bumper de atrás. Todavía atorado. Y tenía que manejar este carro. A mi high school todos los días. Ya que ando. Está bien en las mañanas. Puedes esconderte. Y actuar que estás saliendo de otro carro. Pero en la tarde. Yo soy el único con el carro feo. Rodeado con nada. Así que mis amigos me seguían. Y todos caminaban juntos. Y yo iba con la Ford Explorer. Hasta que se metía en locoría. A mi suburban fea. Mi papá me asustaba. Con todo tipo de cosas así. Había una noche. Que me estaba besando con una niña. Enfrente del porche. Y mi papá estaba ahí en la puerta. Con el tren. Y yo me derretí. Nomás con su presencia me derretí. Yo dije. Y no me fui para arriba. Y no me empecé a llorar. Como si me fuera pegado con sus ojos. No sé qué iba a pasar. Mi papá. Le va mucho miedo. No sabía si me iba a despertar. Que no él pegándome. Si lo estaba planeando. O que caro me puede dar. Nomás sabía que algo malo iba a pasar. Mi papá ponía mucho miedo en mí. Que me mantenía de muchas. Me mantenía. Lejos del infierno. Mi pobre padre. Nunca compré. Los. Cosas. Feas. Le tenía mucho miedo a mis papás. Y a mi papá. No sé si tenía miedo de mi pastor o mi papá. Porque mi papá me podía pegar. Pero no sabía si mi pastor me iba. Iba a usar ángeles contra mí. Es peor que un. Que me peguen. Tenía más miedo a mi pastor. Y me ayudó mucho más. Cosas con el amor no estaba ahí. Pero el miedo estaba ahí. Mi pastor me dijo. Tiene que vivir en santidad. Y eso estaba atrás de mi cabeza. Cuando sentía que quería pecar. Yo decía. Uh. Si el pastor se da cuenta de esto. Me van a llamar a la oficina. ¿Qué lo hicieron? Porque cuando tú le das miedo a tu pastor. No tienes que ir a la oficina. Nomás vas cuando no tienes miedo. Pero yo tenía. Y yo le daba mucho respeto. Antes en el día. Cuando teníamos tiempo de alabanza. Él venía. En la alabanza. Y la gente. Nuestra tradición. Se levantaba con el hombre de Dios. Se levantaba. Era tradición. Creo que es algo. Tradición. Lo que pasaba. No sé cómo empezó. Pero lo que pasaba. Cuando uno. Criticaban. Que no es necesario. No eres Dios. Nomás eres un hombre. Pero ahora lo pienso. Cada vez. Cuando yo miraba. En la iglesia. Se levantaban por este hombre de Dios. Como un niño o joven. Todo lo que pensaba es. Escucha a este hombre. Este hombre es alguien. Y se tradujo a mí. Que él es importante. Ahora él podía tomar este poder. Y abusarme. Y darme una doctrina falsa. Podía haber. Hacer eso. Pero gracias a Dios. Que nunca lo hizo. Él me dijo. Por ese púlpito. Kurt vive bien. En justicia. Pone a Dios primero. No tengas otros dioses antes de él. Nomás sirve a Dios. Y nadie más. No hagas nada malo. Y yo vi a este hombre de Dios. Y dije. Eres hombre de Dios. Tú le das respecto a Dios. Dios te ha escogido. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Aunque yo no sepa lo que estoy haciendo. Me mantuvo. Gracias a Dios. Por muchas cosas que he tenido miedo. Le doy gracias a Dios. Por mi pastor. Que él estaba ahí. Él predicaba. No te divorcies. Tener miedo del infierno. Nunca mates a nadie. Yo sé que lo has pensado también. No te vayas de la iglesia. Miedo del infierno. Tengo que cerrar la Biblia. Entonces. Muchos dicen que Jesús habló más del infierno. Que al cielo. Y yo hago la pregunta. ¿Por qué Dios? La respuesta es que. Yo creo que el infierno. Predicando. Compra tiempo. Para que tú te enamores con Dios. Y estoy triste. De que paramos de. Hablar del miedo de Dios. Porque hay gente ahorita. Haciendo decisiones malas. Hasta que se enamoren con Dios. Pero tú ya has hecho un pozo muy grande. Pero el amor de Dios. Se siente más mejor. Ya no se siente bonito para ti. No estoy preocupado de que. No tengo que tener. Tengo mucho repitimiento en mi vida. Estoy orgulloso que el infierno fue predicado a mí. Cuando tenía 12. Que me quedaba con mis primos. Y los dos creíamos en Dios. Él viva a una iglesia batista. Y siempre hablábamos del infierno. Y cuando íbamos a la eternidad. Y nos daba miedo. Y yo me. Recuerdo que yo tenía miedo. De que mi papi. Mi padre. Vaya al infierno. Porque él no iba a la iglesia. Yo lloraba. Yo lloraba. Cada acampamiento de jóvenes. Con salvación. Salvación. Y pensaba en mi padre. Como no estaba en la iglesia. Y decía. Dios. No quiero que esté perdido. Una vez di ofrenda de sacrificio. Quería ir a comer. Comer con mis amigos. Y lo di. Y yo no supe. Que él fue esa noche. Un avivamiento. Después de años. Y recibió al Espíritu Santo. Siempre estaba preocupado. De mi padre. Ir al infierno. Yo no podía. Entender el amor. Porque yo tenía miedo. De las consecuencias. De mi padre. No servir a Dios. Yo levanté. Con un. Miedo sano. Del infierno. Y los hombres de Dios. Y de Dios. Hasta este día. Puedo tener un pasto. Sobre mí. A 41 años. Creciendo en esta iglesia. No tengo miedo. De otro hombre. Decirme. Tengo que leer este libro. Ahorita estoy leyendo. Un libro. Que ni quiero leer. Porque él me dijo. Que lo haga. Y él está correcto. Y yo no. Y yo odio decir eso. Eso que va contra. Mi orgullo de hombre. Y que bueno. Deja que se muera. Yo creo que Dios. Usa a la gente. Y yo no voy a tocarlos. Y ir contra ellos. Porque yo creo. Que este miedo. Es sano. Escuchen esto. Es importante. Yo estoy bien contigo. Temporalmente. No usar heroína. Hasta que. Porque yo dije. Vas a estar orgulloso. Que tú obedeciste. A ese hombre. Gracias a Dios. Por los predicadores. Por los padres. Gracias a Dios. Por hombres. Que se levantan los púlpitos. Y decir. No tienes miedo de Dios. Pero deberías de. No tienes miedo. A la heroína. Te va a mandar al infierno. Y si lo va a hacer. Juegas con eso. Juegas con eso mucho tiempo. Si Dios no te libra. Te va a mandar al infierno. Y está bien. Para que tú tengas un miedo sano. De las consecuencias. No me gustaba la conexión de mi padre. Pero me ayudó. Traté de hacerlo sentirse mal. Pero me ayudó. La conexión del padre. No más agradecido con un hijo y hija. Y por eso. Hoy ya no tengo que tener todos los castigos. Porque he visto las bendiciones de Dios. Mucho más en mi vida. Porque he tenido un miedo sano. Que me ha ayudado en la justicia. Y he sentido la mano de Dios. Amarme. Y he visto las provisiones de Dios. Y las bendiciones de Dios. Y ahora vengo a la iglesia. Y no tengo miedo de vivir para Dios. Pero ahora estoy más enamorado con Dios. Y quiero dar más cuando no tengo que. Y preguntar qué puedo hacer. Y no tener miedo de Dios. Porque Dios me ha enseñado. Que no me quiere lastimar. No quiere ponerme en el infierno. No me quiere pegar por toda la iglesia. Dios me lo ha enseñado. Que Él me ama. Y Él quiere que tenga una relación con Él. Como un hijo y un padre. Tal vez estás pensando. ¿Por qué voy a preocuparme de los errores? Cuando Dios puede cuidar todos los problemas. Porque Él no te deja empezar de nuevo. Y hacerlo de nuevo otra vez. El hijo pródigo. Cuando Él regresó del pecado delgado. Para traer su anillo. Su ropa. Sus chanclas. Pero no le dieron para atrás su tiempo. Jóvenes escúchenme. Dios puede perdonarte por tus errores. Menos. Pero no vas a tener el tiempo para atrás. Y nunca vas a olvidarte de las cosas que has hecho. Y vas a cargarlo. Las cicatrices. Y los arrepentimientos. Por el resto de tu vida. El diablo te va a decir. Tú has hecho un mal. Y el resto de tu vida. El diablo te va a decir. Porque tú hiciste esto. A los 15, 16, 17, 18, 19. Arruinaste tu vida. No tienes que preocuparte del diablo. Hablándote. Cuando tú vives por miedo. Y tu justicia. Protegiendo tu inocencia. Y tu niñez. Y tú. Cuando eres un joven. No es lo que hemos hecho mal. Lo que nos agarra familia. Sino lo que realizamos. Que nunca vamos a poder verlo. Porque no tuvimos miedo de Dios. Es lo que te come a ti cuando tú vienes a la iglesia. Que nunca deberías tomarte esta iglesia. Esta droga. Perdimos la iglesia. Perdimos los niños. Y el matrimonio. Pero estás salvo. No me importa. Perdí todo. Nunca vas a tener que cargarlo en tu espíritu. Dios puede perdonarte. Pero tu matrimonio todavía terminó. Dios puede perdonarte. Pero eres pobre sin retiro. Enojado con Dios. Con todas las cosas que hiciste hace 20 años. Dios puede perdonarte. Pero tus células de tu cerebro. Ya no están ahí. No puedes entender muchas cosas. No quiero burlarte de ti. Es lo que te hacen las drogas. Dios puede perdonarte. Pero te recuerda de las 10,000 pornografías. Que has visto. Los videos. Las fotos. Que te tormentan todos los tiempos. Que tú ves a una mujer. Dios puede perdonarte. Pero tú odies a quien tú veas en el espejo. Puedes evitarse todo eso. Si tú paras de esperar por una relación de amor con Dios. Y entender que hay unas cosas que tú puedes hacer que son correctas. Y hay consecuencias a eso. Si tú no vas al altar y oras por otra razón de que hay un infierno. Y no voy a ir ahí. Tú sigue haciendo esto hasta que te enamores con Dios. Porque entre tiempos lo va a pasar. No importa por qué sirves a Dios. Hazlo por cualquier razón que tengas que hacerlo. Para tenerte por mucho tiempo hasta que te enamores de Él. Y luego vas a necesitar a un predicador. Decirte infierno, infierno, infierno. El infierno es para los inmaduros de la iglesia. El infierno es para esos que son nuevos. Que no tienes un amor para Dios. Y andas haciendo decisiones malas cada día. Que te van a costar por el resto de tu vida. De que el que yo venga aquí te predique una doctrina de gracia. Sí lo voy a hacer. Pero se predica también con infierno. Tal vez somos la dispensación de gracia. Pero todavía estamos en la dispensación del infierno. Porque todos los predicadores modernos no quieren predicar infierno por la gracia. Pero por la gracia hay que tomar la ventaja para no ir al infierno. Deberíamos pecar nomás por la gracia. Dios dejé perdonar eso. No estamos salvos nomás por la gracia. Yo vengo a mover a alguien. No estoy que no vas a llorar. No quieres levantar tus manos. No quieres venir al altar y piensas que vas al cielo. Deberías tener miedo ahorita. Igual como tú tienes miedo del penal de muerte. O si tienes que tener un miedo en tu espíritu. Y hay que servir a Dios porque tenemos miedo del infierno. Y hay consecuencias de no servir a Dios. Hay que parar. Que la sangre siga corriendo. Y las decisiones. Tú no vienes a la iglesia porque no tienes amor de Dios. ¿Qué tal vez hay que venir a la iglesia por el miedo de Dios? Porque uno de estos días vas a encontrar algo en la iglesia. Y va a valer la pena amarlo por eso. Uno de estos días vas a crecer en madurez. Y no me vas a necesitar a mí para asustarte. Uno de estos días lo vas a hacer. Porque tú lo amas. Ahora que estoy con mi padre. Yo sé que hay unas cosas que no hago alrededor de él. Que no me tenga que decir. Porque mi amor para él. Lo voy a tener que tener cuidado. No voy a usar mi perfume. Porque no le gusta el olor. Hay unas cosas que hago alrededor de mi padre. Porque no tengo que hacerlo. Para que me castigue. Porque ahora ya sé. Bueno, tienes un amor para alguien. No tienes que tener miedo. Quiero tratarlos bien. Pero no voy a tener una relación buena. Si él no me castigó cuando era joven. Si él me dejó ser un hombre loco. No sería el hombre que estuviera aquí. Porque no supiera que él me amó. No iba a saber que él me amó. Lo siento. Que tú has visto muchas cosas feas en las teles y las películas. Y esta palabra no te asusta. No hay. No puedes deshacerlo. No puedes empezar de nuevo. Como los videojuegos. No tienes una vida nueva. Realidad virtual nos anda matando. La única cosa real que está. Es lo que está predicando. Lo que está en este libro. Hice el rato. Toma el hogar. Mucha gente está muriendo. No puedes jugar juegos con esto. Si no tienes amor para Dios. Hay que tener amor para no ir al infierno. Hay que cerrar nuestros ojos. Dios ayúdanos. Gracias por hoy. Ayúdanos Jesús. Tú has predicado más del infierno. Del cielo. Porque tú querías que entendéramos. No más porque estás aquí dándonos gracias y amor. Que no deberíamos tener miedo. Tú todavía eres el juez. Tú todavía eres el que nos da consecuencias. La sentencia. Tú nos vas a juzgar un día. Y Señor. Si estoy batallando en amarte. Por lo menos protégeme con miedo y consecuencias. Protégeme Dios. Y protegido y seguro. Dios déjame estar sometido. Al hombre de Dios. Y déjalo ser como una palabra de alerta en mi vida. Si yo tengo que ser a quien le tengas miedo. Para asustarte. Para ir al cielo un día. Eso está bien. Pienso que yo te pueda saludar ahí arriba. Yo voy a ser el malo. Alguien tiene que ser el malo. Alguien tiene que ser el profeta. Que está en amanezando. Yo no me llame a esto. Pero Dios me llame. No más. Les doy a usted lo que me ha dado a mí. Dios no soy tan fuerte como ellos eran conmigo. Pero yo quiero ser fuerte y suficiente para decirte en este lugar. Si eres rebelde y andas en pecado. Que tal vez hay que no más creer que estás en tu camino al infierno. Literalmente. Si no andas sirviendo a Dios y viviendo en pecado. Tú sabes quién eres. Aquello malo es lo que estás perdido ahorita. No tienes amor para Dios. Estás esperando para que el amor de Dios esté aquí. Pero no vas a alusarse hasta que tú tengas miedo de Dios. Estás enojado con la autoridad. Estás enojado porque no tuviste a tu padre ahí. ¿Cuándo vas a creer que en la palabra de Dios que tienes un padre celestial que te quiere corregir y amarte? ¿Cuándo vas a creer que es algo real en la iglesia? No en el mundo. Pero en la iglesia. ¿Cuándo vas a empezar otra vez de tratar de tener autoridad en tu vida que te va a dar instrucción? ¿Cuándo vas a empezar a tener miedo a Dios? Cuando tú pecas, tú sientes la culpa todo alrededor de ti y que te tienes que arrepentir ahorita. Le tengo temor a Dios y eso es bueno. Tenemos comunión en la conferencia de hombres. Tuve que mandar un texto. Hey, perdóname. Ojalá no estés ofendido por mí antes de que tome comunión. Le tuve que tomar a Dios. Nadie sabe. Mateo, esto es privado. Pero yo lo hice. Por todo solo. Nadie me dijo que lo haga. Ningún pastor me dijo. Y yo nunca, no voy a tomar comunión. No te distraigas. No iba a tomar comunión. Y tomar maldición a mí mismo. Y ahorita hay una relación que es mejor. Aunque esté fallando, no sea el que dé amor. Hay una relación mejor. Porque yo le tengo temor a Dios. Cuando no tenga suficiente amor para él. Su miedo me protege. ¿Cuántas de nuestras vidas sería mejor? ¿Cuántas de ustedes jóvenes? ¿Tu futuro? ¿Tu familia? Si tú puedes tener una visión, siempre hay que ser visionario. Si tú puedes ponerte en el infierno un día o en el cielo, no más puedes tener una visión. Va a ser una de las otras. Cada decisión que tú hagas te está poniendo en orden. Tal vez no te importa de esta palabra. Por lo que te importa de ti mismo, quemándote para siempre en el infierno. Siete mil más veces que cualquier otro hombre. Ser queridos un día en el infierno al lado tuyo porque tú no fuiste al altar. Tal vez hoy, Señor, tu familia va a estar quemándose en el infierno a tu lado. Y vas a estar agarrándolos de la mano por eternidad. Porque tú decidiste de ser egoísta. Y yo te voy a esperar hasta que yo ame a Dios. Y estás arruinando tu matrimonio, tus niños y toda tu vida. Porque perdiste tu miedo por la autoridad de Dios. Qué ignorante. La sabiduría viene por el miedo. Sabiduría. No somos sabios, familia. Hacemos decisiones malas porque no tenemos miedo a Dios. No hay pistolas, amanasas, navajas. No más una palabra, una palabra de convicción. No más una palabra del infierno. No debería haber un ojo en este lugar que esté seco. Si tú te amas a ti mismo y a tu familia, tú deberías estar orando hoy. Que hay un Dios que es un juez. Y Él dice que hay una manera, una verdad, una vida, una salvación. Un camino que nos lleva a la salvación. Él te está dando gracias hoy. Que vengas aquí en este lugar y que te arrepientes. Vamos a tener batismos. Vamos a tener gente llena del Espíritu Santo. Pero tenemos que empezar ahorita con arrepentirnos. A que llenar este altar. Hay que orar, hay que humillarnos. Está bien de tener miedo. Muchos de ustedes, el diablo te han dicho que el miedo es malo. No es una cosa mala. No es malo tener miedo. No es la mejor cosa, pero no es nada malo. Es nomás una cosa temporada. Es una seguridad. Es lo que Dios va a usar hasta que tú crezcas un día. El miedo de Dios es el empiezo de la sabiduría. Está bien de tener miedo a ese lugar que es infierno. Está bien de tener miedo de un pastor que dice que no estás bien. Tienes que repetirte. Está bien de tenerle miedo a los profetas. Al anciano que viene con el nombre del Señor. A los padres terrenales cuando estás en la casa de una persona joven. Está bien de tener miedo. Deberías de tener miedo. Te van a proteger y mantenerte seguro de las consecuencias. Oh Dios, nos rendimos hoy en el nombre de Jesús. Ahorita mismo oramos Dios. Que deja que haya un respeto de ti, Dios.